O sea, los compañeros que, en este caso, Enoldo Camus, Rolando Calderón, Andrés Pascal, hicieron reuniones ahí en Indumet para elaborar la estrategia de lucha. Y de ahí partieron camionetas acá a Sumam Poliéster, en la cual ahí se armaron un gran contingente de trabajadores. De ahí salió ese contingente para juntarse con los trabajadores de Madeco Madensa, que era el cordón Santa Rosa. Y de ahí armar ya una fuerza más o menos importante que abriera un corredor hasta la moneda para apoyar a Allende, que se encuentra en la moneda atrincherado junto con los compañeros del GAP. Ahora, lo importante es que hubo ese contingente que fue capaz de ir a y enfrentar a las fuerzas dictatoriales de igual a igual. Que no se contaba con la experiencia. Hay que considerar que todos éramos trabajadores, éramos obreros, mucha juventud de las poblaciones, principalmente la ley, el Pinar, Germán Riesco, que se sumó a este contingente. Pero eran jóvenes, idealistas, que su único interés era concretar lo que eran sus sueños, sus sueños de justicia social. No sé, a riesgo de parecer un poco contradictorio decir algo en honor a que a lo mejor esta cinta casera por ahí algún día en las próximas generaciones la vean y que no se llame a engaño mucho, o sea, digamos, no a equivocarse. Lo que dice Joaquín es cierto. Sin embargo, esta no era una estrategia cabalmente acabada, digamos. Nosotros los trabajadores no teníamos idea de que se estaba haciendo una reunión donde se acordó hacer un túnel para llegar a la moneda a defender. Eso nosotros no teníamos idea. Nosotros nos entregaron armas para defender la industria que con mucho esfuerzo habíamos conquistado. Eso era lo que nosotros sabíamos hasta el momento. No había ninguna organización que nos permitiera a los trabajadores decir esta organización nuestra nos va a permitir enfrentar a los militares. Yo creo que la gran desazón de esa época de nosotros los trabajadores a nivel nacional fue que llegado el golpe no tuvimos ningún tipo de organización que nos permitiera con seriedad enfrentar a las fuerzas represivas. Desgraciadamente eso hay que reconocerlo. No teníamos nosotros una organización, menos pensar en una organización paramilitar que nos pudiera permitir así con seriedad enfrentar esto. No fue así, desgraciadamente. Los trabajadores estaban dispuestos, sí, eso sí, estaban dispuestos a entregar sus vidas. Ahí quedó mucha gente en suma que no recibió armas porque las armas que llegaron fueron poquitas. Sin embargo, sin armas igual se quedaron porque estaban dispuestos a dar su vida por lo que habíamos conquistado. Sin embargo, perdimos. Perdimos. Algo por ganar. Tomó la micro donde siempre partió fumando un cigarrillo que fue pensando en el futuro de su mujer y de sus hijos. Y no sabía que mataban en cada esquina la inocencia. Que susilaban el futuro contra el silencio del pavimento. Entró a las seis a su trabajo sin un minuto de retraso cuando la fábrica empezaba otra jornada cotidiana. Prendió a las siete la emisora que propagaba la noticia. Andaban cuatro generales ensangrentando a la milicia. Y entonces supo que la historia nunca perdona la inocencia. Que con la sangre del obrero, con la vida del soldado. Eran las ocho cuando todos se congregaron en el patio. Y un compañero les gritaba a defenderse hasta la muerte. Se puso un casco en la cabeza y se subió por los tejados. Todos tomaron posiciones que estaban listos para el combate. Y estaba claro que a la muerte no le importaba si era obrero. No le importaba si eran miles, no le importaban a las balas. Pronto las nueve de un silencio se apoderó de aquella gente. Un regimiento se avanzaba contra la fábrica tomada. Un martes once de septiembre se le detuvo el calendario. No había fusiles para esa mano, solo contaban con las manos. Y ya no supo de su casa, ni de su pan, ni de sus hijos. Iluminado por estrellas salió temprano otra mañana. Quedó tirado sin mañana, quedó tirado sin disparos. Quedó tirado sin su tierra, quedó tirado sin metrallas.